Al abordaje, toma vuestro equipaje y preparaos para zarpar en este marítimo viaje Traje mi traje, capucha que cubre mi cara, escucha el arma que dispara cuando tus defensas bajen Ya germino la habilidad que hay dentro de mi, me desplazo entre las sombras con sigilo Soy un asasín, así que tememe, no hay ningún bucanero que igual es mi habilidad cuando cruzo viento y acero Si, me rogarás, por favor, te tiraré, por favor, los tiburones a montones catarán tu sabor Yo noto el calor y la lluvia de este caribe, tu notarás el pavor al asesino que te sigue Este pirata sublime busca fama y clamor, para enriquecer a mi amor necesito encontrar tesoros Ganarme un buen apodo como un fiero luchador, y llegar a encontrar el observatorio de cualquier modo Ho, 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 la botella de ron en una mano y la ojo oculta en la otra Ho, 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 con el rumbo a estribor, marinero, salzón de mi voz Ho, 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 la botella de ron en una mano y la ojo oculta en la otra Ho, 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 listos a la misión, asesinos pasando a la acción Con mi catalejo miro desde lejos un navío que ahora va a ser mío, lo volveré mejor Veo en el mar el reflejo de caviotas y pelícanos, la sombra de un tiburo lamia surcando el océano Observa las ballenas, la reserva ballena, el disparo de mi cervatana bailes envenena Es una aventura amena poder traspasar fronteras, ver a tus compañeros y compañeras y dar la bandera ¿Y qué me espera? No lo sé, pero me alegra, llevo conmigo el puro fuego de parva negra Los dos Edward les enseñarán quién manda, como diría Spronceda, con diez cañones por banda Quiento enfoca toda vela, lo atraquemos en ese islote, deja que mis cualidades de espada chimbrote Los templarios liberan disparos a millares, Kenway, el asesino, su cara a los siete mares Ho, 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 la botella de ron en una mano y la ojo oculta en la otra Ho, 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 con el rumbo a estribor, marinero, salzón de mi voz Ho, 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 la botella de ron en una mano y la ojo oculta en la otra Ho, 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 listos a la misión, asesinos pasando a la acción Ho, 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 la botella de ron en una mano y la ojo oculta en la otra Ho, 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 la botella de ron en una mano y la ojo oculta en la otra